Evangelio según Marcos capítulo 14 vamos a leer a partir del versículo 17 y cuando llegó la noche vino a él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo él respondiendo les dijo es uno de los doce el que moja conmigo en el plato a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él más hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo toma esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios es un momento muy especial esa última cena que el señor Jesús quiere con sus discípulos ha buscado a sus doce los más allegados han buscado un lugar especial apartado en el porcento alto y se han reunido allí para celebrar la Pascua es decir todo aquello que recuerda el sacrificio de el animal del cordero como símbolo de liberación en el pasado con respecto a Israel de Egipto que salieron de la esclavitud pero ahora es la liberación del pecador de la cadena de su pecado y también por esa sangre que cubre y que señala de nuestro señor Jesucristo es una noche especial no todo el mundo está entendiendo el simbolismo aun cuando tradicionalmente se estaba llevando por siglos pero aquí está en otro de los evangelios el señor Jesús nos dice que ha deseado muy especialmente juntarse con los doce durante tres años alrededor de tres años Jesús ha estado viajando por las diferentes aldeas y los pueblos de Galilea y de Judea llevando la buena nueva de salvación el reino de los cielos se ha acercado yo estoy aquí el que venga a mí vivirá y multitudes han venido y se han apegotonado alrededor de él le han obligado a salir incluso más horas de las que podía él llevar de una manera normal y natural cuando estaba descansando multitudes salían a buscarle ahora el señor Jesús quiere tomarse un tiempo de descanso un tiempo de despedida de sus discípulos en el evangelio de Juan se nos describe las enseñanzas y las instrucciones que iba a dar antes de desperdirse cuando iba a ser preso y muerto en la cruz nos dice que hay un momento cuando se reúnen los discípulos están con la comida y antes de todo el señor Jesús se remanga coge una toalla y se pone de rodillas a lavar los pies de los discípulos es una muestra del servicio incluso Pedro le dice no, no, no no quiero que me lave los pies y el señor le obliga a que le deje lavarle los pies va a venir el momento más especial que conmemoramos hoy también aquí con el pan y con el vino entre ese momento especial de nuestro señor Jesús lavando los pies de los discípulos otra serie de instrucciones y enseñanzas que el evangelio de Juan nos trae y antes de tomar el pan y el vino que hablan de su muerte hay una escena una situación verdaderamente triste y es la presentación del traidor Judas cada vez que nosotros leemos en cualquiera de los cuatro evangelios la hora de Jesús su despedida ese momento tan especial que él tanto ha deseado parece que hay como una mancha negra en medio de esa situación que es la traición o por lo menos la presentación la afirmación de que Judas le va a entregar vamos a poder ver en este momento la reacción de los discípulos de todos y cada uno de ellos si miráis si miráis el paralelismo entre los cuatro evangelios podéis ver por una parte la reacción de diez de los discípulos podéis ver la reacción de Judas o podéis ver la reacción de Juan que está más cerca del señor y es el que se acerca y le dice señor quien es dime quien es y nos muestra Juan que es por impulso casi por presión de miradas del apóstol Pedro sentado en una parte de la mesa y le está diciendo a Juan pregúntale quien es el que le va a decir pero mientras tanto hay esta escena de todos ellos haciéndose la pregunta ante la afirmación que el Jesús va a hacer pero quiero que lo miremos de esta manera en primer lugar Jesús trae este asunto como parte de su propio calvario no miréis estos versículos que hemos leído en la primera parte que hemos leído pensando en Judas no está narrado aquí para que centremos nuestra atención en Judas y en su tradición sino que está pensado en el Señor Jesucristo el personaje central de nuestra historia de esta cena y despedida es Jesús en la escritura se nos dice por ejemplo que llegará un momento en que los padres entregarán a los hijos y los hijos entregarán a los padres por causa del evangelio el sufrimiento más grande que podemos experimentar no es únicamente cuando alguien de la calle nos traiciona o nos hace daño sino cuando nos hacen daño de nuestra propia casa y de nuestra propia familia pues esto es lo que podemos ver aquí en esta escena que de los suyos y más acercados más cercanos son los que les van a traicionar el que todos los discípulos empezaran a dudar a mostrar dudas ante esta situación nos muestra el dolor que el señor tuvo que llevar todo el tiempo vemos además las dudas lógicas de todos los discípulos el señor jesús tiene que decir he deseado mucho estar con vosotros en esta despedida pero uno de vosotros me va a entregar y me va a traicionar ante esa frase porque el señor jesús no decía las palabras en vano todos los discípulos sabían sabían que el señor jesús habla con certeza de cierto de cierto os digo que todo lo que dice el señor jesús se cumplía que tenía poder en su misma palabra y en este momento cuando hace esta afirmación os podéis imaginar como saltarían el corazón de los discípulos o como se abrirían los ojos de ellos como que uno de nosotros te va a entregar hemos estado contigo durante casi tres años hemos hecho señales y prodigios hemos visto tus tremendas enseñanzas hemos sido testigos de tus grandes milagros hemos estado contigo en el campo en la calle en las aldeas hemos recorrido nos hemos cansado y ahora dices que uno de nosotros te va a entregar no puede ser o si el señor dice que esto es así quien será y nos explican los evangelios no solamente marcos sino los demás que empiezan ellos a decir seré yo o literalmente algunos traducen como no seré yo verdad hay una afirmación el señor jesús dice que en medio de los doce hay uno que le va a entregar y de pronto vienen las dudas de todos los discípulos diciendo si esto es así a ver si voy a ser yo que es lo que nos está mostrando esto nos está mostrando nuestra propia naturaleza incluso aquellos que son los discípulos la naturaleza humana es capaz de las más grandes de las maldades y de las más grandes muestras de debilidad no penséis que solamente hay uno que sea capaz de ser Judas Judas Iscariot el que le entregó no ante la afirmación del señor jesús hay la posibilidad de que cualquiera de ellos pudiera ser el Judas que iba a traicionar al señor todos ellos pudieron pensar a ver si voy a ser yo este traidor no importa el tiempo que haya estado con el señor no importa lo que haya sido visto por mis ojos o lo que hayan oído mis oídos sino que pudiera ser que sea yo aquel que vaya a causar el dolor de la muerte del señor jesucristo no solamente nos está hablando de nuestra propia naturaleza corrompida los hombres somos capaces de los más grandes de los males no penséis que vosotros vais a escapar que porque seáis parte del evangelio o porque hayáis recibido el evangelio desde la infancia o porque conozcáis desde vuestros padres el camino de la fe que estáis libres de caer porque vuestra naturaleza es tan corrompida como pudiera ser la de Judas y está mostrando a la misma vez nuestra inmensa debilidad de la voluntad puede venir cualquier susurro ante nuestros oídos y nuestros corazones y llevarnos para cualquier maldad o error de nuestras vidas otro de los evangelios dice que el espíritu vino y entró en Satanás perdón entró en Judas el Satanás vino y impulsó a que fuera Judas el que le traicionaba pero si no fuéramos creyentes el diablo pudiera hacer en nosotros cualquiera de estas cosas ninguno de vosotros si no tuviera a Cristo pudiera resistir ante la inmensa debilidad de nuestra carne y de nuestra voluntad cuántas veces os habéis levantado a lo largo de vuestra vida y habéis dicho no voy a hacer más esto que he hecho y no voy a pronunciar más esta palabra que he pronunciado no voy a caer más en estos vicios que he caído para daros cuenta al día siguiente que una vez más habíais caído en ese vicio habíais pronunciado esas palabras y habíais mostrado otra vez vuestra carnalidad y vuestro pecado porque nuestra carne es débil y nuestra voluntad es débil y si no hay ningún cambio y ninguna transformación una y otra vez podemos caer en la misma situación los discípulos se dieron cuenta ante la afirmación de nuestro señor jesucristo uno de vosotros me va a entregar fijaros bien que el señor jesús pudiera haber dicho este que está aquí en mi izquierda o este que moja o judas es el que me va a entregar el señor jesús sabe quién él tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo sabía quién era el traidor y aún así hace la afirmación de manera que todos y cada uno de ellos se analicen uno de vosotros no digo quién pero uno de vosotros me va a traicionar y los discípulos saltan a la misma vez diciendo pudiera ser yo y cada uno de ellos está haciendo esa misma pregunta ante la realidad de que su naturaleza y su voluntad débil les podía llevar a hacer y cometer aquel delito la reacción más natural que pudiéramos pensar es decir en ese momento no no quiero o no yo no sería capaz de hacerlo o por supuesto yo no voy a caer en este en esta trampa y en esta traición a mi amado señor pedro que habla en muchas ocasiones el nombre de los discípulos se levanta en esa misma cena y dice no me laves a mí los pies o en otra ocasión dice yo iré contigo a morir contigo en jerusalén siempre dispuesto y todos ellos podían levantar su decisión para seguir al señor jesús quieren pero en este momento no hacen ninguna afirmación positiva no están diciendo seguramente yo no soy será otro que está a mi lado pero yo no soy pero no es así lo que vemos en nuestro texto y en nuestra escena en aquel momento sino que todos y cada uno de hoy de los otros de todos los discípulos empezaron a decir no seré yo porque conociendo mi corazón y conociendo mi debilidad bien pudiera ser nos dice también en el versículo 19 que todos y cada uno de ellos se entristecieron se entristecieron por causa de la conciencia es como empezar a rebuscar y empezar a encontrar que ellos serían capaces de hacerlo y eso les producía una terrible tristeza no es que hubiera un traidor sino que él pudiera ser el traidor imaginar al menos a mí me pasa que vamos por la carretera y de pronto vemos una señal de la que está la policía de tráfico y enseguida disminuimos la velocidad aun cuando no vayamos rápido y miramos a todos los lados a si vamos bien y si tenemos el cinturón puesto etc es la conciencia enseguida que vemos la ley delante de nosotros viene la conciencia disminuimos nos arreglamos nos colocamos por si acaso la policía nos puede hacer la foto y pueda pillarnos las palabras del señor están actuando de la misma manera en la conciencia de los discípulos uno de vosotros y ellos ante aquella declaración empiezan a entristecerse porque la realidad es que cualquiera de nosotros podríamos caer en cualquiera de estas maldades que nos describe las escrituras no importa quien seas en esta tarde por tu propia naturaleza eres capaz de las mayores maldades y de los más grandes pecados comparados a los de Judas la naturaleza de Judas no es diferente al resto de las naturalezas el corazón de Judas no es más negro o más duro que el resto de los corazones la diferencia está en que Judas no ha sido transformado y no está dependiendo del espíritu como el resto de los discípulos en otras palabras si tú no has traicionado o no traicionas al señor si no te arrastras en el pecado si no le das la espalda al señor jesucristo no es porque tu naturaleza te lo impida no es porque tu voluntad sea fuerte no es porque tenga las capacidades naturales que te lo impiden sino por el espíritu de Dios que nos sujeta y nos limita a nuestro propio pecado cuando leamos estas palabras no tengamos la actitud primera de decir gracias doy que no soy Judas sino yo sería capaz de estas maldeadas si no fuera por la gracia de Dios en mi vida por lo demás nuestra propia conciencia y nuestro propio estado natural hará un análisis de nuestra vida pero fijaros en tercer lugar esta historia hemos visto como Jesús trae este asunto como parte de su propia situación y entrega para salvación de pecadores como esta especie de duda ante la afirmación del Señor empieza a despertar la conciencia de los discípulos pero además podemos ver la identificación del culpable en medio de ellos yo puedo entender puedo entender que Pedro preguntara no voy a ser yo ¿verdad señor? o que Juan preguntara yo no voy a ser ¿verdad? o Mateo lo preguntara o el resto de los discípulos lo sorprendente es que el mismo Judas lo preguntara no solamente ya había decidido si miráis unos versículos antes de esta historia de esta situación como Judas ya ha decidido ante aquella mujer que había vertido el perfume de salir y entregar al Señor Jesucristo aquello ya estaba en su corazón Juan nos señala que un poco antes Satanás ya estaba en su corazón y aún así Judas se atreve a decirle al Señor Jesús no seré yo ¿verdad? hipócrita Judas maldito seas tú y tu actitud que no solamente has puesto en tu corazón darle la espalda al Señor y entregarlo sino que además te presentas con una hipocresía delante del Señor podemos imaginar la mirada que Jesús tuvo que verter sobre Judas y como él mismo en ese señal de gracia o de amor incluso para propio Judas le muestra el camino a mojar de su plato y le da él mismo para comer Judas no solamente traicionó al Señor y mostró su maldad dándole aquel beso traicionero en el monte sin en esto mismo instante preguntándole al mismo Señor Jesucristo no seré yo ¿verdad? cuando en realidad él era el traidor podríamos esperar que él mismo se callara pero la maldad de Judas la maldad del hombre sin el Espíritu de Dios la maldad del hombre sin la gracia de Dios es capaz incluso de querer aparentar lo que ya está decidido dentro de sí mismo había decidido entregarle y aún así quiere mostrar que es inocente como si pensara que puede negar o puede engañar a nuestro Señor yo espero que tú no seas como él si es verdad que espero que tu conciencia se revuelva y que empiece a preguntar ¿sería yo capaz de esto? ¿sería yo capaz de mi propia naturaleza y mi propia actitud? pero que no seas como Judas que habiendo decidido en tu corazón seguir con tu maldad y seguir con tus propios caminos de rechazo del Señor dándole la espalda al Señor seas capaz de venir delante de él y decirle que tu actitud es otra al Señor no le puedes engañar a los discípulos que estaban con Judas sí ninguno en ese momento estaba dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo todos ellos en un ritmo constante empezaron a preguntarle al Señor yo no soy no soy yo ¿verdad? y entre ellos Judas para querer aparentar los discípulos salieron engañados pero no el Señor Jesús y tú puedes llevar una vida hipócrita puedes sentarte con los creyentes puedes disfrutar de la palabra del Señor puedes aparentar grandes cosas de espiritualidad pero no puedes engañar al Señor con tu hipocresía por tanto pregúntate cómo está tu conciencia reconoce que eres pecador como el resto de los hombres y el resto de las mujeres pero no caigas en la falsedad de querer engañar hasta el final a nuestro Señor Jesucristo los demás no lo vieron ante sus ojos no hizo nada impropio pero entre ellos estaba el traidor no sé si sabemos si los discípulos eran demasiado torpes o el disimulo de Judas a lo largo de aquellos tres años fue muy bueno dice que los evangelios que Judas es el que llevaba la bolsa del dinero y de vez en cuando seguramente echaría manos a ella y los discípulos no se dieron cuenta hasta después y en esa misma comida en esa misma cena estaban los discípulos sentados con el Señor uno de ellos es el traidor y ninguno de ellos se da cuenta de que es Judas y todos ellos piensan que serían capaces de ser ellos mismos no caigáis vosotros en esta situación no os engañéis no queráis engañar nos podréis engañar a nosotros pero no podréis engañar al Señor Jesús Él sabe lo que hay en vuestro corazón y cuál es vuestra actitud pero vemos además en toda esta situación no solamente unos discípulos entristecidos ante aquella afirmación o un Judas realmente malvado que está traicionando a su Señor y que además quiere mostrar una hipocresía incluso hasta el final todo esto nos está mostrando dos cosas claras que necesitamos saber todos cada uno de nosotros por una parte la soberanía divina y por otra parte la responsabilidad humana Marcos lo quiere señalar y lo señalan así los evangelios todo esto que estaba ocurriendo ya estaba señalado y estaba escrito aquel hombre ya estaba señalado como el hijo de perdición que iba a entregar al Señor pero por otra parte está mostrando que la responsabilidad completa y total recae en Judas el traidor el Señor no va a permitir que su entrega en la cruz y su muerte sea accidental sea una un accidente una casualidad de las circunstancias del momento todo estaba preparado desde incluso antes de que estuviera Judas o de que hubiera nacido nuestro Señor o incluso antes de que pudiéramos pensar que habría un acontecimiento como este en la voluntad soberana de nuestro Dios Jesús sabía y estaba preparado para aquello que iba a ocurrir el nuestro Señor Jesús en la cena en aquel último momento tenía el control de todas las cosas en la pregunta que estaba haciendo de la actitud que tendrían los discípulos de lo que iba a ocurrir después el Señor tenía el control de todo ello ninguna cosa escapaba de su poder y de su voluntad pero a la misma vez podemos ver la gravedad de la acción de Judas ¿cómo es posible que Judas llegara a lo largo de esos tres años a sentarse con el Señor Jesús a comer de su propio plato a participar de todas aquellas bendiciones y privilegios y en el último momento entregar al Señor para que muriera en una cruz ¿fue acaso únicamente la maldad de Satanás o lo que está mostrando la Escritura en esta historia en particular como en otras? es que el Señor está usando la maldad de los hombres y la responsabilidad en su pecado para cumplir aquello que ya estaba dispuesto ahora imaginar la escena del Señor Jesús clavado en la cruz ¿qué es lo que llevó a Cristo a la cruz? ¿la traición de Judas? ¿o la voluntad de Dios? ¿es la soberana decisión de un Dios misericordioso? ¿o es la tremenda maldad de un hombre como aquel? lo que la Escritura nos dice es que Judas en su maldad responsable es el instrumento de Dios para llevar a Cristo a la cruz a morir por nuestros pecados ¿y sabéis lo que esto hace? al final de esta historia vamos a ver a un Jesús glorificado y a un Judas condenado este es el terrible castigo para aquellos que mueren en su rebeldía y en su traición ¿cuál es tu estado en esta tarde? ¿cómo estás tú delante del Señor? tu conciencia te dirá que eres culpable no puedes escapar esperemos que no que no seas de aquellas personas que dicen que eres inocente y que no hay maldad en tu corazón y que no hay hechos pecaminosos en tu vida ninguno podrá presentarse con las manos limpias delante del Señor yo espero que seas uno de aquellos que puedan ver ante las declaraciones de las escrituras y del Señor que se reconoce culpable y que necesita un salvador no seas como Judas que esconde su pecado hasta el final porque no hay escapatoria no hay escapatoria no hay manera de huir hacia adelante la única posibilidad que tienes que te rindas a la obra del Señor Jesucristo y cuando llegues a la cruz no pienses que la cruz es un mero ejemplo para admirar y sorprendernos la cruz es el lugar que nos sustituye y que nos quita nuestro Señor Jesús fue llevado allí por la inmensa voluntad del Padre para salvar a hombres y mujeres como tú no fue por decisión de hombres no fue por la decisión de Satanás sino por el amor de Dios para pecadores como tú y como yo acepta ese sacrificio acepta nuestro Señor Jesucristo y ten la gracia de que el Señor obre en tu vida no camines una vez más en tu engaño en tu falacia en tu hipocresía ríndete a lo que el Evangelio te está mostrando y haz tuyo el sacrificio de Cristo